Panteras del Valle obtuvo su pase a la gran final del circuito estatal de básquetbol antequera, tras vencer a Soles de Huahuapan con un marcador final de 102 a 105. El duelo que se disputó en la región de la Mixteca Oaxaqueña fue muy parejo, ya que los jugadores de los equipos dieron muestra del poderío que tienen, pues con sus saltos impresionantes y la forma de encestar, dejaron asombrado al público que se dio cita en el Auditorio Deportivo Municipal. En el segundo y tercer periodo, los aficionados del deporte ráfaga hicieron sentir su localía, pero eso no fue factor para que Panteras del Valle lograra superar a los mixtecos. En el último periodo, los jugadores de Panteras del Valle tuvieron errores en la defensiva y en la ofensiva, lo que ocasionó que Soles de Huahuapan lograran emparejar el marcador, pero solo fue cuestión de segundos, ya que de la mano de Charles Lebron se pusieron arriba en la pizarra. Al finalizar el partido, los jugadores de Soles de Huahuapan se fueron hacia adelante, pero en los últimos segundos no lograron encestar. Panteras del Valle se enfrentarán en la final del circuito contra quien sea vencedor del duelo entre linces de Oaxaca y amigos mazatecos. Con información de Alan Pacheco, MVM Deportes.